Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Y brindando cariño un poquito de amor Y en el invierno lleno mi jardín de color Ahí cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Ave María, solo Veracruz Dale, dale, dale Vámonos Luis, eso, mi gente Ave María, solo Veracruz Ave María, solo Veracruz Ave María, solo Veracruz